Desde hace unos días, los nombres del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Tania Ruiz Eichelman han acaparado la atención de los medios. Una foto en la que aparecen el expresidente y la modelo en España, fue lo que detonó el escándalo. Ahora Tania Ruiz rompió el silencio, y a través de un contundente mensaje habló de su relación con Peña Nieto. De acuerdo con Ola, la modelo de 31 años originaria de San Luis Potosí, ocupó su cuenta de Instagram para explicar lo que se encuentra viviendo. La vida es un reflejo de lo que llevas dentro y el trabajo interno es lo que vale, continuó en su extenso mensaje, en el que manifestó una actitud muy positiva y motivadora. Todo llega y todo pasa. Pero a seguir adelante, a levantarse, a dar el primer paso, que después lo demás que venga en el camino irá apareciendo. Solo sin dejar de caminar, agregó Tania antes de destacar lo importante que es el amor. Porque sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, y lo mismo deseo para ti. El amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa, finalizó su sentida publicación. El mensaje de Tania pareció coincidir con el reciente anuncio que hizo la ex primera dama Angélica Rivera, donde comunica que se divorcia de Enrique Peña Nieto.